Muy buenas a todos, bienvenidos a otra video review de FocoCity. Hemos traído una nueva marca, esta es la marca Cagin, que como podéis ver ya por el logotipo es una marca que apunta a un estilo bastante clásico y elegante. Y en este caso lo que hemos traído ha sido el nuevo reproductor de alta fidelidad, el Cagin N5. El Cagin N5 es otro de los modelos, aparte de otro que salió hace un tiempecito, que es el Cagin N6 y que tuvo bastante éxito. Y luego comentaremos algunas de las características del Cagin N5. Os voy a enseñar un poco los accesorios que incluye la caja a la hora de hacernos con el reproductor. Como podemos ver tiene la funda de silicona con el relieve de los botones. Tiene un cable USB, cuyo apunte curioso es que es USB 3.0, un cable coaxial y los típicos accesorios de manuales, protectores de pantalla y un poco de la utilización del reproductor. Bien, al respecto del reproductor, el Cagin N5 es un reproductor que se sitúa en la gama de los 400€ y por tanto es el competidor natural de lo que es el Aivaso DX90 y el Fio X52. Por el diseño, sobre todo en la parte posterior, nos puede recordar bastante al Astell & Kern. Tiene ese panal en la parte posterior y eso, nos recuerda a esos modelos, por lo cual en un principio nos puede dar un aspecto bastante de lujo realmente porque está realmente bien construido. Me ha sorprendido bastante y a la hora de hacer las pruebas el Cagin N5 me ha gustado mucho y la verdad me ha sorprendido mucho esta marca. Ha fabricado un reproductor con unos buenos materiales, es duro y resistente y vamos a explicar algunas de las cosas que tiene. Como es normal en este tipo de rango de precios, el Cagin N5 dispone de un slot dual para tarjetas de memoria. Aparte de esto, lo que significa que podemos meterle memorias hasta más de 256 GB de música. Tenemos también lo que decía, un dato curioso, USB 3.0, algo que es muy poco habitual en este tipo de reproductores. Y es que el USB 3.0 tiene algunas ventajas, como es el tema de que transferir datos tiene una velocidad mayor y otras ventajas en tema de carga de batería. A la vez tiene una desventaja y es que este conector no se suele ver mucho, porque todavía no es algo que esté demasiado utilizado. ¿Qué más podemos destacar del Cagin N5? Que tiene salida de audio balanceada. Aparte de esto, tiene la salida de línea, salida coaxial y la entrada de auriculares. Con esto, ¿qué datos podemos decir del Cagin que lo haga un reproductor tan interesante y que me haya gustado tanto? Es muy potente. La verdad es que, sobre todo con la salida balanceada, alcanza hasta los 300 milivatios a 32 ohmios. Y con la salida sencilla, lo que alcanza son los 200 milivatios. Aparte de esto, tiene una muy buena batería y es que, dándole potencia máxima y con ganancia y todo, ha durado hasta 9 horas. Y esto ha sido, como digo, con buena ganancia. Desde luego que si hiciéramos pruebas con otro... Habiéndole quitado con la potencia normal, podría llegar incluso a durar unas 10 u 11. ¿Esto por qué es? Pues porque tiene una de las mejores baterías en reproductores portátiles. Son 4200 miliamperios. A diferencia de otros reproductores, como por ejemplo la Ibaso de X90, que como sabemos es bastante conocido, que nos tenemos que plantear tener baterías extra, debido a que nos dura unas 7 u 8 horas, y si lo ponemos en alta ganancia, hasta 5 o 6 horas, que es una cifra un poco pequeña. Bien, se carga en unas 3 horas y como podemos ver, pues tiene un tamaño bastante similar, pues eso, a la Ibaso de X90 y al Fio X52. Unos 11 centímetros de alto, 6,4 de ancho y un grosor de 1,64. Hay que decir que es más pesado que el Fio X52, son casi 200 gramos, pero esto se ve compensado por la fiabilidad que nos puede dar el tenerlo en la mano. Y como decía, es que está muy bien construido. Bien, el Cayin N5 soporta todos los formatos, como es bastante común en estos reproductores, DSD, FLAC, AP, WAV, absolutamente todos los formatos. Aparte de esto, tiene la función USB DAC, con lo cual puede ser conectado a una fuente digital y decodificaremos el audio para obtener una mejor calidad de sonido, como por ejemplo en nuestro ordenador. Bien, vamos a enseñar un poquito cómo es la interfaz para que veáis con qué clase de reproductor contamos. Vais a ver algunos detalles que, como decía, van a dar a entender cómo es de clásico. Ahí vemos este reproductor. Tiene algunos detalles que intentan darle un poquito de toque high-end, un poco de toque premium. Tenemos la rueda giratoria, botones principales de retroceder en el menú, retroceso de canciones y avance, los volúmenes, el menú, el power on y, bueno, las tarjetas de memoria. Bien, y el botón central. Entonces, ¿qué podemos decir de este reproductor acerca de la interfaz? La verdad es que su uso, la interfaz, como vemos, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en los reproductores. El manejo con la rueda giratoria es algo también que es al estilo del FIO X52. Normalmente se suelen utilizar los botones o pantalla táctil, como el DX90 de Aivaso. En este caso han optado por una rueda. El manejo en la interfaz es bastante bueno, aunque hay que decir que otras interfaces, como la del FIO X52, son bastante más intuitivas a la hora de utilizarlo. Vamos a ver algunas opciones que tiene, como por ejemplo, nos vamos a meter en los ajustes normales, que por cierto, no tiene el idioma en castellano. Aquí podríamos, por ejemplo, seleccionar la función DAC al conectarlo por USB, aparte de otros temas como el brillo, el tiempo de apagado y otras cosas, como el formateo del reproductor. Aparte de esto, tenemos un ecualizador de 10 bandas y otros efectos de sonido, como por ejemplo aquí tenemos la ganancia, algunos filtros. Aquí tenemos el ecualizador de 10 bandas. Y luego formas de reproducción, como aleatorio, repetir. Y por ejemplo aquí podemos seleccionar la salida de línea o la entrada DAC. Aparte, pues eso, como el gaples también y otros. ¿Qué más podemos decir? Pues por ejemplo, que cuando estamos reproduciendo una canción, podemos seleccionar algunas opciones automáticamente. Por ejemplo, vamos a ver, a seleccionar alguna. Bien, aquí, por ejemplo, estamos con una canción de 65 Days of Static. Si le damos, por ejemplo, al botón menú, directamente nos va a llevar a elegir algunas opciones ahí a la izquierda. Entonces ahí, por ejemplo, podemos seleccionar la ganancia, las formas de reproducción. A ver, disculpad, ahí lo tenemos, la ganancia, forma de reproducción, aleatorio, repetir uno, eliminar. Es decir, que tiene algunas opciones extra. Bien, ¿qué podemos decir del Cayin N5 comparado a su máximo competidor, el Fio X5 II? Bien, como podemos ver, ambos tienen un tamaño bastante similar. También tienen algunos detalles parecidos, como comentaba antes, la rueda giratoria. Pero hay algunas diferencias y ventajas para uno y para otro. En primer lugar, el Cayin N5, como decía, me ha gustado mucho la batería que tiene y la potencia que tiene. Es un poquito más potente que el Fio X5 II. Además, tienen un sólido muy similar, si bien el Fio X5 II tiene una profundidad, es un poquito más profundo. Un poquito, aunque tiene unas tonalidades muy similares. Bien, el Cayin N5, entre las cosas que hay que destacar, es que los botones estos que tiene por aquí, entre este central y estos tres, tienen un doble relieve. Y es que si nos acercamos, veremos ahí cómo tiene un doble relieve aparte de esta pestañita. Y la verdad es que eso se hace un poquito incómodo. Tendrían que haber rellenado esa pestañita o haberle quitado el doble relieve. Aparte de esto, la rueda giratoria, si bien es muy fiable, que es una de las cosas más solicitadas por los usuarios, es demasiado pequeña y es que esto va en contra del movimiento natural del pulgar. Y entonces, por ejemplo, para una mano de un tamaño estándar como la mía, se me hace bastante incómodo cuando, por ejemplo, estoy en esta zona, tener que hacer el giro. En cambio, en el FIO X52 es bastante más natural debido al tamaño. No es otra cosa, es solamente por el tema del tamaño. Si hubiera sido un poco más grande, hubiera sido mucho más cómodo. ¿Qué más decir? La pantalla, pues que con este trocito que tenemos aquí, se ve que está desaprovechada, mientras que el FIO X52 coge todo el tamaño de la pantalla. Esto, pues claro, es un punto a favor porque además la tenemos de lado. El cable USB 3.0, que como comentaba, no es muy habitual todavía utilizar este tipo de cables y sobre todo que el slot que tenemos aquí de memorias es bastante frágil y es porque es probable que se nos rompa, algo que sorprende en este tipo de precios. En cambio, en el FIO X52 tenemos las ranuras perfectamente fabricadas y bueno, aunque no tienen un protector, realmente yo tampoco lo veo necesario en estas cosas. Bien, ¿qué más podemos decir? Pues por ejemplo, que el FIO X52 es algo más ligero, son unos 30-40 gramos más ligero, está mejor diseñado, que esto ya lo decíamos, pues por ejemplo, en el detalle de los botones, que en el FIO X52, pues son de relieve, pero no tienen un doble relieve como aquí, que sobresalen excesivamente. Está mejor diseñado, como decíamos, con los cuatro botones y una pantalla mucho más aprovechada y aparte, pues lo típico, que el firmware de FIO está más pulido y es que FIO es bastante bueno en el tema de firmwares. Aún así, tengo que decir que el Cayenne N5 es uno de los reproductores que más me ha gustado en esta gama de precios, me ha sorprendido mucho y diría que está al mismo nivel que el FIO X52. Si alguien aprecia el tema de la interfaz, ya sabe que en el FIO X52, sobre todo y en cualquier reproductor de FIO, es algo que FIO destaca más que los demás y el Cayenne N5 es otra excelente opción, sobre todo en temas de potencia y batería. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis consultarnos, si tenéis alguna sugerencia, algún comentario. Si os ha gustado, dadle al like, por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!